Bienvenidos a la clase de razonamiento verbal, la semana pasada Entonces, ¿qué fue lo que trabajamos? Vimos lo que es definiciones Bien, acá lo voy a compartir Ahí está Trabajamos la sinonimia Pero también explicamos un poco de definiciones Hemos trabajado incluso ejercicios Con respecto a eso Hoy vamos a trabajar con texto Un poco el contexto Entender la referencia Y luego de eso, como siempre finalizamos Vamos a tener una breve lectura Bien, somos presentes ahora en aula Siete estudiantes ¿No? Siete, claro Conmigo, ocho Todos vamos a leer hoy Lo bueno es que nunca somos bastantes Entonces, todos los que estamos aquí presentes Vamos a leer la parte final ¿Cómo se trabaja en la clase? ¿Cómo se divide? Entre la parte La parte en la que hacen un trabajo autónomo Ustedes solos Con los ejercicios que yo les brindo La parte en la que compartimos respuestas ¿Sí? Y por último finalizamos con una lectura ¿Bien? Cuando esto va nuevo Obviamente se explica primero Pues no el tema Pero en este caso Vamos a contextualizar Nada más lo que tenemos ¿Bien? Entonces, a ver Voy a abrir el Paint ya de frente Ya Para no perder el tiempo Muy bien A ver Vamos a trabajar el contexto ¿Ok? Yo puedo decir, por ejemplo A ver Ajá Puedo decir ¿Qué? A ver ¿Qué palabra puedo usar? Que se puede usar en diferentes contextos Vamos a buscar una frase Una frase común Ajá Bien Es más Incluso Incluso este tema del contexto Del significado De las palabras Van a variar De acuerdo a la región Al país en el que nos encontremos ¿No? Incluso en Europa Hay palabras Que aquí En Latinoamérica No son Bien vistas ¿No? Palabras En cuanto referentes No sé A los enamorados Referente A temas netamente Este Coyunturales XXX ¿No? Entonces Cabe resaltar Que el contexto Son frases Las cuales nosotros Usamos De acuerdo Al lugar en el que estemos Y lo aplicamos De acuerdo Al lugar En el que nos encontremos La semana pasada Por ejemplo Trabajamos unos ejercicios En los cuales Era para completar oraciones No sé si ustedes recuerdan Allí Había Diferentes sinónimos ¿Sí? De una palabra La cual se usaba Y se escogía El sinónimo De acuerdo A la definición Más Que se asemeje A la oración Planteada Igual es el contexto ¿No? Uno va a entender Algo O una frase ¿De acuerdo a qué? De acuerdo A la situación Que nos rodea ¿No? Yo puedo decir Hace mucho calor ¿Sí? Pero Puedo referirme A diferentes Contextos ¿No? Si estoy de repente En una playa Me refiero a qué Hace mucho calor Por el sol Si de repente Me encuentro en un horno En una panadería Hace mucho calor ¿A qué me refiero? Al horno ¿No? Igual ambos significan Este Lo mismo Sin embargo En diferente contexto ¿Sí? Muy bien Vamos ahora A resolver Algunos ejercicios Por favor Les voy a pedir Que pongan Como No van a poner título Van a poner La indicación Que les voy a poner Por favor Todos saquen su cuaderno Y si no Observen Para que luego Puedan trabajar Lo que sí Necesita tener Sí o sí Un cuaderno Es la fecha Ay Qué frío No sé si es el clima O que yo se me bajó La presión Siento frío Bien Bueno Número uno Bueno Ya está Bien, a trabajar por favor Van a trabajar de manera autónoma Hasta la letra E ¿Ok? No es mucho lo que van a copiar Así que descuiden, no se asusten No se asusten No se asusten Gracias. 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 Listo. Ahí está. Eso. Y. Y ustedes tienen que poner aquí. ¿Qué? ¿Cuál es la idea principal de estos refranes? ¿Qué quiere? ¿Qué me tratan de decir? Ok. Es decir que lo que está allí ustedes tienen que copiar. Ahí está. Ahí está. Ya lo estoy acabando. Ya está. Ok. Define la idea central de los refranes en los siguientes recuadros. Por ejemplo, el primer refrán es a buen entendedor, pocas palabras. Bien. ¿A qué hace referencia este refrán? Por ejemplo, si yo voy a una persona y le digo, hey, a buen entendedor, pocas palabras. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué estoy dando a entender? ¿Que no debo hacer caso a qué? ¿Qué me quedará decir esto, no? De buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué creen ustedes? Doy un ejemplo. ¿Qué me querrá decir a buen entendedor, pocas palabras? Eh, profesora, disculpen. ¿Se puede opinar? Sí, claro que sí. Eh, este, me da a entender, ya, como dice el refrán, a buen entendedor, pocas palabras. En sí y en sí, cuando uno, una, cuando uno se emplea una palabra, haya, que no es tan, no es de decir tantas palabras para que, o que, bueno, a veces se emplea sobre, como se decir que, ya, tener que hacer esto o decir esta, ya, tiene que hacer, ¿no? Bueno, después, este, no decirle más palabras, porque, porque, pues, se dice que a un, a un buen entendedor, pocas palabras, ¿no es cierto? Eso me da a entender a mí. Ok, gracias, Gengel, sí, tiene la idea por ahí, ¿no? O sea, es decir, que si una persona, es fácil, capta muy rápido algo, ¿ok? O sea, entiende algo bastante, con bastante rapidez, claro, no hay necesidad de tanta explicación, ¿no? No necesita mucha explicación. Como si hiciera un resumen. Comprende, es decir, claro, muy bien, Adrián, palabras claves, nada más, una persona, ¿no? Ya que se sabe que entiende muy bien, algo así, ¿se dan cuenta? Al refrán, a buen entendedor, pocas palabras, no se necesita mucha explicación para poder, para comprender. Ustedes tendrían que hacer, por favor, la B, C, D y E, es decir, cuatro ejercicios más. Yo ya hice uno como ejemplo. A palabras necias, oídos sordos. ¿Cuál es la idea central? ¿Qué quiere decir a palabras necias, oídos sordos? Si alguien te viene y te dice, ¿no sabes qué? A palabras necias, oídos sordos. ¿Qué te está dando a entender? ¿Sí? Trabájenlo, por favor, allí, en su cuaderno, van a tener un minuto por cada, por cada ejercicio, aunque están copiando, ¿no? Dos minutos por cada ejercicio. Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho y catorce, dieciséis, estoy preguntando otra vez. ¿Sí? Y estoy viendo su avance. Ocho y dieciséis. Tienen ocho minutos. Profesora, disculpe. Dime, Kenyer. Eh, ¿cómo? Eso lo vamos a, mira, una vez desarrollado todo esto, ¿lo podemos enviarte? ¿O qué? Eh, sí, ahora te explico. Una vez que ustedes lo desarrollen, eso lo tienen que subir a Classroom. Voy a habilitar la opción para que lo suban y yo pueda ver tu trabajo en el cuaderno. Ah, profesora, pero ahorita, disculpe. Disculpe porque me encuentro lejos, pero no estoy, este, tan, tan, tan lista. Pero para eso, no sé, ¿me puede disculparme? Les cuido, Kenyer, porque no tienen, tienen tiempo todavía, una semana para poder subirlo a Classroom. O sea, no es que lo van a subir inmediatamente. Profesora, disculpe, ¿este trabajo será subido al Classroom para poder enviarte? Claro que sí, va a ser subido a Classroom y tienen una semana para poder enviarlo. Ya, profesora, entonces estaré enviándole dentro de unas horas, ¿sí? Ah, ok, no hay problema, pero la idea es que igual lo revisen y cuando pida participación, participen, ¿ok? Ya, profesora, ya, ok. Listo, gracias, Kenyer. Muy bien, jóvenes, entonces tienen, ya está corriendo el tiempo, ya les quedan específicamente seis minutos, así que trabajen, por favor. En el caso de algunos que se encuentren en el transporte público, este, o en el medio de transporte, que estén llegando a casa y no puedan sacar su celular, no sabe qué, que me presentó algo, este, estoy en la calle. Bien, pero al menos, este, cuando les pregunte, y yo se los voy a leer porque están con un audiofono, supongo, ¿no? Traten de responder, y los que sí están copiando en casa, bien, porque ya se simplifican el trabajo de más tarde, ¿ya? Si voy a subir todo eso más tarde a Classroom, claro que sí lo voy a subir más tarde, ¿no? Todo va a estar subido y es juntado. En este caso, Loren, Moisés, Kerimar, Estefani González, Ángel, Katy, Adrián, por favor, a trabajar. Les quedan cinco minutos, apuren, por favor. Eso se va a copiar y luego se manda. Así es, ajá, y ahorita en un rato voy a preguntar cuáles han sido sus respuestas. Gracias. 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 Tienen cuatro minutos, por favor, vamos avanzando. Gracias. 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 Tres minutos. Al menos si no están copiando, piensa en su respuesta, porque voy a preguntar al azar. ¿Sí? No puedo copiar. Bien, no hay problema, pero piensa tu respuesta. Lee y piensa que me puedes responder si es que te pregunto. Gracias. 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 Listo. Ya estamos en tiempo. Ahora sí. A ver. Entonces, lo que ustedes tenían que hacer es buscar la idea central de los referentes mostrados aquí en pantalla. El primero, conversando con Kenyer, llegamos a la conclusión, y con Adrián también, que no se necesita mucha explicación, necesita hablar mucho para que se pueda comprender. ¿Sí? A buen entendedor, pocas palabras. ¿Sí? En otros contextos también se puede considerar no hacer caso a las habladurías. ¿No? Déjalo. A buen entendedor, pocas palabras. No le hagas caso. Algo así. A palabras necias, oídos sordos. A ver. A ver. Pregunto a la Sara, al azar, ¿qué es lo que han puesto? No importa si esté bien o esté mal. Lo que me importa es que sepas o que me digas qué has puesto o qué pondrías tú. ¿Sí? Eso es lo que a mí me interesa. Cosa que yo así me doy cuenta si es que estás trabajando o no. ¿Bien? A ver. Lorencu... Uy, se me fue el nombre. Curichimba. Lorencu. ¿Loren Curichimba? ¿Listo? Ahí está. Loren, listo. Cuéntame, Loren, ¿qué pusiste en la B? ¿O qué pondrías? O sea, mis pus... No, no estoy en mi casa ahora, por eso no pude poner nada, pero... ¿Pero qué pondrías? Nada, tampoco. Mis, yo creo que cuando... Es mejor que cuando escuchan malos comentarios, es mejor no hacer caso. Ya, bien. No está mal, ¿no? Omitir comentarios. No. Es sencillo, ¿verdad? No hacer caso, ¿no? De comentarios que no competen, que no nos competen, ¿verdad? No es el caso de las habladurías. También puede ser. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente. ¿Sí? Ahí está. En boca cerrada no entran moscas. A ver. Querimar que levantó la mano. ¿Qué pondrías, Querimar? En boca cerrada no entran moscas. ¿O qué has puesto? ¿Es mejor quedarse callado que equivocarse? ¿Es recomendable pensar antes de hablar? ¿Es preferible hablar antes de hablar? Bien. Me ha dado varias opciones. Muy bien, Querimar. Muchas gracias, ¿no? Es decir, es mejor quedarse callado que hablar cualquier cosa, ¿no? Entonces, evitar hablar de más. Mejor me callo, ¿no? A que luego genere un problema, ¿no? A veces hay personas que son impulsivas. Y que a pesar que no, que saben que no deben comentar, no lo comenta. Porque tienen ese, y eso, y no es porque ellos realmente quieran, ya. O sea, a veces eso es algo patológico. Se genera un impulso dentro de ellos, que así no quieran, están como lo acaban diciendo. ¿No? Y bueno, y generan problemas a veces, ¿no? Evitar hablar de más. Letra C. Letra D. Letra D. A ver. No dejes para mañana lo que puedes hacer, lo que me paran diciendo a mí. Katy Ramírez. A ver, ¿qué pondrías? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué pondrías, Katy? No dejar las cosas para el último momento. Excelente. Gracias. Gracias. No dejar las cosas para el último momento. Muy bien. Yo creo que está bien así. Ya está, ¿no? No dejar las cosas para el último momento. Ya está. Muy bien. El siguiente, el último, Moisés López. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué cosa es? Para ti, a tus palabras. Lo único que no puse fue ese. Ya, ¿y qué pusiste, por ejemplo, en la B? En la B puse a personas que insisten en su error, es mejor no hacerlas caso. Ya. Muy bien. Gracias. Entonces, sí sé que has estado trabajando. Muy bien. Se te considera tu participación. Listo. A ver. Bien, Moisés. Muchas gracias. Vamos a con, con, con. González González. ¿Has puesto algo en la E, González González? Tres. Tres. Dos. No, todavía no he puesto nada. Ya. ¿Hay alguno otro si has puesto González González? No, todavía. Ya. No. Listo. Gracias. Vamos con, Tintín. A ver, por aquí. Cati, ¿dónde está? A ver, Adrián. 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 Cárdenas. ¿Qué hubieras puesto tú aquí en la E? ¿En la E? ¿Se te ocurre algo? Aunque no mona, se vista de seda, mona, se que. O sea que, supongo que sería, que vendría a ser como. O sea, a pesar que nos hagamos lo que nos hagamos. Siguimos siendo así como somos. Excelente. Gracias. ¿No? Entonces, en términos más sencillos, siempre seremos como lo hacemos, ¿no? Así tal cual. Siempre es como se nace. Yo puedo ser, este, ay no sé, a ver, lo más como. Yo puedo ser trigueñita. Pero aunque me pinte la cara, me ponga rubor, siempre voy a ser trigueñita. Yo puedo ser, este, no sé, de Ica, Iqueña. Pero si yo vengo a vivir en Lima, así viva diez años, siempre voy a ser de Ica. ¿Sí o no? Aunque no soy de Ica, ¿no? Pero en fin. Entonces, siempre es como se nace. Muchas personas aparentan cosas que quizás no son, y más o menos va por ese lado, ¿no? Cuando las personas aparentan algo que no, que no quieren asumir roles que no les pertenece, porque simplemente no lo son. Entonces, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? O lo que está muy común hoy en día, ¿no? A veces estigmatizan mucho a las personas que viven en Miraflores, en Surco. No todos. Pero, y pues, los que vivimos, quizás aquí algunos ven que quieren llegar por allí, pero no. Seamos como somos, amemos nuestra cultura, amemos nuestro lugar de nacimiento, amemos nuestro lugar donde vivimos, identifiquémonos con eso, ¿no? Y así va a ser. En algún momento ya las cosas podrán cambiar, pero uno tiene que amar. No puedes fingir ser algo que no eres, ¿correcto? Porque no se ve bien, no se nota, se nota a lo lejos. Cualquier cosa que uno quiera aparentar, ¿no? Las apariencias son malas, no se da cuenta. Bien, listo. Entonces, esto se ve en el cuaderno. Yo sé que por ahí descubrí que algunos están quizás llegando a casa, si están en la calle. Esto va a ir subido a Classroom para que lo puedan copiar. Quería avanzar lectura con ustedes, pero ya estamos a nueve minutos de que se corte. Y es un poco dificultoso de que podamos avanzar. Estamos que estar corriendo. La lectura que les había programado, por ejemplo, era esta. Aquí está, tenía dos, ¿no? Una noche de verano y la otra para que alcance tu dulzura, ¿no? Que era como un poema. No vamos a dejar esa parte de la lectura para la siguiente clase. ¿Está bien? Entonces, el día de hoy hemos trabajado las ideas centrales y el contexto, ¿no? De acuerdo al lugar en el que me encuentro, se van a dar significado a mis ideas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿llevan tareas? Sí, su tarea va a ser subir lo trabajado en clase. Nada más. Es lo único que van a subir, ¿sí? ¿A una tarea adicional que tengo que investigar? No. Solo voy a poner ahí subir lo trabajado y lo copiado en clase. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, mí. Muy bien. Entonces, con ustedes ya nos vemos el día miércoles que tenemos inglés. Gracias, Katy. Que tengan un bonito inicio de semana, aunque un poco cansado, pero sí se puede. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.